Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo que saqué el tema, el título, de las preguntas que estoy teniendo recurrentes en mis lecturas privadas personalizadas. Mi ex volvió, ¿por qué? ¿Qué intenciones tiene? ¿Por qué se acercó ese ex? Vamos a preguntarle al Tarot a ver qué energía tiene esta persona especial tuya en este momento, ¿por qué esa acción repentina? Vamos a ver qué nos dicen las cartas, tenés tres opciones para elegir, opción número uno vamos a usar este corazón y las cartas del Tarot de las Madas. Vamos a usar en la opción número dos la pirámide y el Tarot de Shosen y en la opción número tres usamos esta flor de loto con el Tarot holograma Rider White, así que mientras voy hablando pensá qué opción vas a elegir, también podés escuchar las tres opciones, claramente algo va a haber para vos. Voy a sacar una carta arcano mayor egipcio con oráculo para cada opción, ¿ok? Opción número uno, opción número dos, opción número tres. Bien, vamos a empezar con la opción número uno, el corazón, conectá con el mensaje del Tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque va a ser para alguien más, ¿sí? Son lecturas para mayores de edad y te recomiendo que claramente conectes con esta situación, pienses en esa persona y le preguntes al universo, ¿por qué se acercó a vos? ¿sí? ¿Qué intenciones tiene? Bien, vamos a empezar, opción número uno, dejamos las otras opciones en un costadito. Vamos a ver, vamos a ver qué nos dice el Tarot de las Más. La Torre, primera carta, primer arcano mayor, primera energía de la opción número uno, la Torre. Bueno, esta energía es muy fuerte, ya saben que los que estudian Tarot conmigo es un indicador muy fuerte de que hay que soltar, cerrar el ciclo, cerrar la página. Es una carta, es una carta muy decisiva, más que nada en este deck egipcio. Es la destrucción misma de esa estructura que ustedes claramente hicieron. En fin, tiene también algunos aspectos positivos, vamos a ver qué nos dice el Tarot de las Magas. Pero habla mucho de soltar, quizás esta persona viene a proponerte esto, ¿sí? Soltar el pasado y un proyecto a futuro totalmente nuevo. Claramente es una carta que habla de dos personas que están muy conectadas emocionalmente. O sea, claramente ustedes, los que eligieron la opción número uno, están viviendo la Torre en este momento, que es la separación, ¿sí? Bueno, vamos a cortar. Empezamos con el fondo de lectura. Sota de copas. Bueno, realmente reafirma lo que acabo de decir. El sota de copas es el mensajero del amor, es una persona que viene a decirte que tiene sentimientos y que quiere una nueva oportunidad, ¿sí? Vamos a desplegar. Vamos a ver al derecho. Dos de bastos, el almitaño, seis de espadas, seis de bastos, sota de espadas, cinco de bastos. Muy presente todavía esa discusión o esa situación que se vivió, ¿sí? Acá, por lo menos en la primera línea, se ve cómo esta persona te elige más allá de todo. Creo que sale también la situación de separación, de alejamiento, de espacio que hubo. Pero bueno, sota de espada, sota de copa, es lo que estás viviendo en este momento. Si elegiste la opción número uno, está recontra claro que tu ex volvió, ¿sí? Y las intenciones son románticas. Se acercó porque es una persona que vivió el duelo, vivió la separación y aún así sigue teniendo sentimientos por vos, ¿sí? Vamos a seguir por abajo. Acá está la carta de la transformación. Realmente esta persona quiere una nueva oportunidad. Me sale el emperador, habla sobre no darse por vencido, ¿sí? Cinco de espadas. Muchas espadas. Acá hay mucha mente. Ocho de espadas. O sea, mucha mente, ¿sí? Fue un tema de celos. Déjame decirte que acá hay muchos fantasmas sobre eso, ¿sí? Pelas de oro. Bueno, nos quedamos con el fondo de lectura. Bueno, ¿qué veo en esta lectura? Más allá del regreso del ex, vamos a buscar acá cuáles son sus intenciones, por qué se acercó a vos. Y se ve claramente que esta persona quiere una segunda oportunidad, quiere iniciar una relación, materializarla. Porque no estamos viendo acá algo intencionado, no sé, íntimo, sexual, ¿no? Acá habla de las emociones, de los sentimientos, de pensarlo mucho, de analizarlo y llegar a la conclusión de que no quiere estar con otra persona, quiere estar con vos, ¿sí? Y que, bueno, claramente tuvo que haber un parate entre ustedes para poder esto valorarse, ¿sí? Para que puedan decir, bueno, a ver, realmente se siente amor por esta persona. Esta persona ha decidido que sí, disculpen, claramente quiere una nueva conexión. Ya lo pensó, ya es como mucha distancia, me dicen las cartas. Ya hubo mucha distancia, ya hubo mucha situación de ignorar estos sentimientos. Así que, bueno, claramente esta acción que estás viendo de esta persona hacia vos, que está haciéndola de manera calculada, tranquila. No quiere tampoco hacer las cosas como sin pensar también, te podría decir, ¿sí? Quiere que las cosas sean pensadas, analizadas, proyectadas. Pero acá, sin lugar a duda, hay un as, hay un inicio, y claramente al salirme la carta de la torre, la torre habla de dos personas que están constantemente en caída, o sea que es una situación que se vive, más allá de que ya se ha pasado un tiempo, se haya sanado, es algo importante. Se entiende que lo de ustedes terminó, esa estructura, esa relación que se organizó en un momento, ya no está más, pero también lo que dice en la carta de la torre es que se puede volver a construir una base diferente, diferente cuenta, diferente resultado, un nuevo inicio. Los sentimientos están, está claro. Acá lo que habla es de una reorganización. Y de, si es, si se hacían la cabeza o se celaban por demás, ya saben claramente qué es lo que no hay que volver a repetir, ¿sí? Bueno, perfecto. Opción número uno, creo que está súper clara la respuesta, porque se acercó a tu guía, a tu ex. Así que, vamos con la opción número dos. Vamos a usar el pirámide, la pirámide y Tarot Ayusen. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español en YouTube. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Compartas a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, como siempre. También me pueden seguir en mi fanpage de Facebook, todos los links, teléfonos, etc. Están en la descripción del canal, en la cajita de descripciones. Así que, bueno, te invito a que después que veas el video vayas un poquito para abajo y veas todo lo que te ofrece Supernova Tarot. Si querés una lectura privada personalizada, también debajo tenés el WhatsApp, donde te informo de las metodologías de lectura que realizo. Y si querés estudiar Tarot conmigo también, preguntame por ahí. Vamos a empezar con la opción número 2, la pirámide. Me suele la estrella como carta guía egipcia, arcano mayor 17. Es una carta que habla sobre, independientemente de todo lo que pasó, mi fe está puesto de que esto se concrete, esto se dé. No sé de qué manera, pero se tiene que dar. Creo que es una persona que está cumpliendo un deseo con vos. Vamos a ver qué nos dicen las cartas Poshu Zen. En cuanto a esta pregunta que estamos haciéndole al Tarot. Mi ex volvió, ¿por qué? ¿Qué intenciones tiene? ¿Por qué se hace esto? Vamos a apartar. Vamos a apartar. Empezamos con el fondo de lectura. Bueno. La comprensión. Acá, esta carta me habla mucho sobre muchas cosas que aún se tienen por decir, o hablar, o explicar, o preguntar. Creo que acá esta persona se quedó con muchas dudas. Muchas dudas sobre la desconexión que tuvieron. Y por eso está apareciendo nuevamente. Quiere un tipo de explicación. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Apuración, hacia adentro. La modalidad. El cambio. Ahí me se le da la fortuna. Florecimiento. Bueno, esta primera línea, voy a sacarlo de abajo también. Así ya las tengo todas en la mesa. Lo dejamos en el fondo de lectura acá en el costadito. Bien. ¿Qué me dicen estas cartas, familias supernovas, que eligieron la opción 2 o están viendo todas las opciones? Acá hay un proceso que se siguió, ¿sí? Acá hubo un momento donde no se entendían, pero esta separación hizo que se diera cuenta de lo que quería para su vida, ¿sí? Principalmente son cartas realmente muy buenas, todas las que salieron, habla mucho sobre el miedo que esta persona tiene de perderte, sobre las ganas que esta persona tiene de que vuelvan a conectar. Porque claramente esta persona sintió que fuiste como su ideal, ¿sí? Quizás en el momento no podía, porque es algo que siempre lo supo. Se ve como decir, esta persona es ideal para mí. No solo físicamente o íntimamente, sino de una manera espiritual muy profunda, donde hay una conexión que crece día a día, ¿sí? Un hilo rojo resarpado y claramente se ve que se vive con mucha intensidad todo esto. Es muy probable que esta lectura esté muy conectada a una pareja que se peleó hace poco, que hace poco tuvieron una discusión. En fin, cuando yo digo que es una lectura para expareja, acá no importan los tiempos, ¿sí? Acá lo que más habla es de dos personas que tienen una separación, que tienen un distanciamiento, ¿ok? Entonces, claramente se ve acá cómo esta persona tiene un cambio, pero es algo cíclico, ¿sí? Es como decir, bueno, las cosas se pueden proyectar de manera mucho mejor, se puede llegar a algo mejor. Pero después, por momentos, quizás esta persona tiene recuerdos o situaciones que vivió, y bueno, todo va y viene. Yo creo que en este momento lo que esta persona quiere y las intenciones que tiene al haberse acercado hacia vos es para tener una conversación bastante profunda donde puedan hablar ya desde un punto más espiritual, ¿sí? Donde puedan conectar ya liberándose de sus egos, podría decirse. Donde salgan de esa jaula, de ese hermetismo, de no poder decir cosas, de no poder expresarse de manera libre, por miedo a perder a la otra persona, ¿sí? Pero igualmente esto es algo que creo que es circunstancial, porque esta persona quiere una nueva chance también, ¿sí? Pero acá se ven que las cosas se van a dar de manera muy lenta, momento a momento, pasito a pasito, de a poco. Primero hago una conversación, quizás, de a poco. Acá lo que me dicen las cartas es que esta conexión tiene que ser espiritual. Ya tiene que entrar a otro nivel, a otro plano. Y la fe, por sobre todas las cosas, es una relación bendecida. Esa separación que tuvieron fue porque fue divinamente guiada, porque tenían que aprender algo de manera individual cada uno. Y ahora viene otro momento, otra etapa, donde tienen que también focalizarse en un cambio, en una evolución. Creo que es el momento de la evolución ahora. Sale la carta de la curación. Esta carta habla mucho sobre esa alineación de chakras. No sé si hacen reiki, alineación de chakras, meditación, todo lo que está relacionado a la curación interna. Se ve algo muy lindo que se va a proyectar, así que si tenés dudas en cuanto a qué intenciones tiene esta persona en tu vida que regresó, claramente son buenas y tenés fe porque el universo te está dando acá como una respuesta de eso. Así que bueno, opción número 2, creo que este es el mensaje, es muy importante y fuerte, así que ya nos quedamos con esto. Vamos con la opción número 3, vamos a usar el deck Rider White Holograma. Y la opción de flor de loto. Vamos a ver qué carta sale de egipcia. Bueno, hermosa esta carta. Me parece que las tres opciones van a ser súper positivas. Me pone contenta porque bueno, las lecturas que salen muy abajo, después dejan una energía media rara. Así que está full porque me sale la anterior estrella, ahora me sale el sol. Y acá en el tarot egipcio está representado por estas dos personas de la mano que brillan constantemente. Hermosa carta. Vamos a dejarla acá un cosadito. Bueno, vamos a mezclar Rider White Holograma. Estas son realmente muy delicadas, por eso no las mezclo como las otras. Necesito, realmente, no manosearlas mucho. Bueno, están recontra mezcladas ya desde antes. Una última mezcladita, vamos a cortar. Vamos a preguntar en la opción número 3, ¿por qué se acercó mi ex? ¿Qué quiere? ¿Qué intenciones tiene? ¿Por qué volvió? Vamos a ver qué dice el tarot. Vamos a cortar. Sacamos el fondo de lectura. Seis de oros. Bueno, esta carta claramente habla sobre el amor recíproco o la relación recíproca o las cosas que se dan ida y vuelta. Creo que acá hay algo muy, muy especial, algo que claramente habla sobre dar, pero con el corazón abierto, ¿sí? Vamos a ver qué dicen las demás cartas. Bueno, acá también me habla mucho sobre la conexión que hay, pero acá ya está todo más inclinado a la pasión, a la entrega, a esa conexión súper fuerte, a todas las ilusiones que esta persona se hace con vos. La comunicación, claramente esta persona está en tu vida porque no solo quiere comunicarte muchas cosas de que, por ejemplo, te extraño mucho, sino que quiere una nueva oportunidad y, bueno, tiene mucho deseo también. Me sale la torre. Opa. Bueno, a ver, acá la torre juega un papel bastante importante. Voy a explicar igual la primera línea. Lo que me dice acá el tarot es que esta persona ya está totalmente convencida de lo que siente, ¿sí? Pero no sabe lo que sentís vos. Tiene muchísimas dudas, muchas inseguridades. Es una persona que en este momento, nada, está con la incertidumbre de que si le vas a dar otra oportunidad, está muy claro eso, ¿sí? Pero más allá de eso, de la oportunidad, acá me habla de una infidelidad, acá me habla de algo deshonesto o de una deslealtad, no sé, como quieras llamarle. Pero esta persona se sintió herida, no sé si fue un tema de infidelidad, pero está muy relacionada esta lectura a eso, ¿sí? Me salen muchas cartas que me hablan de una persona que, no, es infiel, no sé qué otra manera de decirlo. Si no es un tema de infidelidad es que es una persona que se agobió a tal manera que la decisión de estar solo fue como una bocanada de aire, un respiro de decir, uf, necesitaba estar sola, solo. Pero es algo que ya quedó en el pasado, por más que esté vigente para vos, porque claramente quizás hasta no entiendas por qué quizás gosteó o quizás, bueno, si gosteó es por eso. O se fue con otra mujer o hombre, u hombre, o el agobio fue extremo. Acá, esta carta también me habla, aparte de que es una carta de infidelidad, me habla sobre irse con el corazón roto o, más allá de que tenía sentimientos, lo mejor fue priorizar la mente, ¿sí? Pero bueno, más allá de todo eso, sale que esta persona quiere un regreso, tiene muchas ilusiones, está dispuesto al cambio, si, no sé, tenés que decirle, yo quiero estar con vos, pero necesito que las cosas sean así, o sea, o sea, es una persona que está dispuesta a eso, ¿ok? Porque está dispuesta a la comunicación, está dispuesta a verbalizar, está dispuesta a tomar decisiones que sean en pro de la relación. Y son decisiones que sean en pro de la relación. Quizás, quizás, está todo muy relacionado a, bueno, a la etapa del enamoramiento también, o de la conexión, de la unión física, emocional, pero bueno, claramente todo es como, no sé, a ver, una relación, un vínculo sexo romántico, ¿sí? Y lo que más quiere es la comunicación, que se dé como fluidez. Esta persona te extraña cómo hablaban, cómo se comunicaban, las cosas que se decían, cómo proyectaban, cómo imaginaban un futuro. Pero extraña mucho eso, con vos tenía una conexión de comunicación profunda, ¿sí? Donde se puede hablar y, bueno, nada. Se ve que esta persona, bueno, puede ser una lectura espejo también, claramente vos estás pensando, pero a mí me hizo infiel, qué sé yo, bueno, si ese espejo claramente habla sobre eso, sobre la situación de dolor, de distanciamiento y de decir, bueno, a ver, listo, perdono esa acción, quiero seguir adelante. Más que nada, si fue un gosteo, porque si esta persona, nada, de última afrontó la situación, está bien, pero si fue un gosteo así de tirar bomba de humo y no explicar nada. Tiene muchísimas cosas por explicar esta persona, tiene mucho para hablar, para decir, para comunicar, pero, en definitiva, es algo que, si vos querés que esta persona regrese, va a ser positivo para vos, porque esta persona quiere una segunda oportunidad también, ¿sí? Me encantan las lecturas que salieron de Second Chance, segunda oportunidad para todos, me encanta, para los que lo sientan y lo quieran, me alegra muchísimo. Creo que ya está todo dicho en cuanto a esta lectura, porque se acercó a vos, porque quiere claramente una conexión, te extraña y quiere, bueno, a ver si puede tener otra oportunidad, ¿sí? Y, bueno, salen conversaciones fuertes y filosas también, ¿ok? Bueno, espero que hayan conectado conmigo, si fue así, háganmelo saber en los comentarios. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con ese like y nos vemos muy prontito en otro interactivo. Hasta luego.